Si me tocas, si te toco, si me tocas, si te toco Originalmente de Puerto Rico, de Ponce Desde que nací, yo creo que como desde los dos años Aries Quiero que me hagas el amor Café Bad Bunny A todos lados, pero mi ciudad favorita es Nueva York Romántica, divina Pero no en un sitio callado, en algún sitio donde uno se pueda divertir Y ve a gente, y baile, y coma rico Y después entonces lo demás Con un montón de gente Abierta, apasionada y feliz Claro Tenía seis años y fue en el Teatro La Perla en Ponce He visto millones de películas, me encanta el cine Pero me sigue gustando IT Tina Turner Barbara Streisand Los Carpenters Los Rolling Stones Yo tengo buen sentido del humor, yo me río de todo Me encanta la gente con sentido del humor Los chistes, soy buena para los chistes porque siempre se me olvidan Chocolate Mi perdición Quiero que me hagas el amor Y el rey Que le metan mano Que para esto hay que tener perseverancia, pantalones y pasión Que le metan mano No vuelvas No estoy bien Pero no vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas El amor es la fuerza, la energía, la inspiración, la base, las complicaciones El amor es todo Diablo, eso es bien difícil La que viene Ya la verás Tocame, ven y tócame Seamos uno y solo Sentiremos todo